Y seguimos con nuestro tema de consumo inteligente. El día de hoy, pregúntese esto antes de realizar una compra. ¡Bienvenidos! En este tema de consumo inteligente, les recuerdo nuevamente qué es el consumo inteligente. Se refiere a consumir con conciencia y con eficiencia, algo que me permita seguir adelante, seguir avanzando, en qué es el manejo del dinero. Y para eso, el día de hoy, tengo unas preguntas poderosas que te pueden servir a la hora de tomar un producto o un servicio. Señor emprendedor, señor empresario, que muchas veces decimos es que el comprador compulsivo solamente se ve en las casas. No, en las empresas también tenemos compradores compulsivos donde creemos que necesitamos de todas las cosas para poder salir adelante. Para hablar sobre estas preguntas poderosas, quiero traer a colación algo de la razón, algo de la emoción y algo de la acción. Y las enfatizo en la mente, en el corazón y en el espíritu que lo voy a nombrar acá. Entonces, la primera pregunta que me puedo hacer es, lo quiero, que es una pregunta emocional. Lo más seguro es que tu respuesta sea sí. Por eso, desde la emoción, como decíamos en el video anterior, cuando la emoción está en el punto más alto, la inteligencia está en el punto más bajo. Tengo que nivelar la emoción para que baje un poquitico y así que mi inteligencia vaya subiendo un poco. Para eso, realizo la segunda pregunta. Lo necesito. Y lo necesito es una pregunta desde la razón, ¿cierto? Desde el raciocinio. ¿Será que yo sí necesito lo que estoy a punto de comprar? Esa es una muy buena pregunta que te puedes hacer, que va desde la razón. Pero obviamente no te puedes demorar mucho porque el exceso de análisis genera parálisis. Entonces, pilas que también, cuando le metes mucha razón, pues esto se pierde y también se pierde toda la compra. Y tal vez si lo puedas necesitar. La tercera pregunta que puedes realizar es, ¿lo necesito ya? Y eso ya es una pregunta desde la conciencia. Porque puede que tú sí requieras el producto o requieras el servicio. Pero si eres consciente, puedes tal vez esperar. Entonces, esa es una buena pregunta para no tener todos los gastos al mismo tiempo. Que eso ocurre muchas veces en las empresas. Y a veces nos metemos en problemas como, este año estamos a punto de la quiebra porque tuvimos muchos gastos con respecto a los ingresos que generamos. Entonces, esta pregunta viene desde la conciencia. Lo necesito ya. Ahora, desde la acción, ¿lo puedo pagar? ¿Será que yo con los recursos que genero hoy en mis ventas o porque el aporte que hizo el socio, con esto puedo pagar el producto o el servicio que quiero? Entonces, miren que estamos compilando varias cosas. Desde la emoción, lo quiero. Desde la razón, lo necesito. Desde la conciencia, lo necesito ya. Y viene la acción, ¿lo puedo pagar? Y finalmente, viene el tema del reto, de las capacidades. Bueno, y si estas preguntas tal vez son un no, ¿cómo lo puedo obtener? Esto sí es una pregunta desde la inteligencia financiera, desde las capacidades. ¿Cómo lo puedo obtener? Porque cuando me pregunto cómo, inmediatamente mi mente empieza a trabajar para revisar cómo puedo hacer para obtener esto desde los negocios que yo tengo actualmente. Luego de estas poderosas preguntas, te voy a regalar tres tips rápido que me han ayudado a mí en este camino empresarial que llevo. Tip número uno. Averigüe con tiempo. Averigüe con tiempo. Muchas veces las compras que hacemos las hacemos a última hora y no tuvimos la precaución de revisar con tiempo para poder tener conciencia y poderle preguntar a muchos de los empresarios con quién lo han hecho y si les ha ido bien o no. Entonces, el tip número uno es que usted averigüe con tiempo el producto o el servicio que quiere porque se puede dar cuenta que pueden haber promociones, que pueden haber descuentos, que pueden haber cosas que usted no ha tenido en cuenta, pero que si le pregunta a otro emprendedor o a otro empresario, él le puede contar la experiencia que ha tenido con ese producto o con ese servicio. El tip número dos es, tenga como mínimo tres cotizaciones. Muchas veces cuando estamos empezando, cuando somos emprendedores, siempre nos queremos ir con el primero que nos ofrece un producto. ¿Qué tan importante? Y esto es una buena práctica que utilizan las empresas grandes y es que mínimo solicitan tres cotizaciones para revisar en calidad y en precio quién está mejor. Tampoco te recomiendo más de tres, porque lo más seguro es que no vas a tener tiempo para leer, porque lo bueno de una cotización es poder revisar tanto el precio como las especificaciones y en las especificaciones poder comparar un producto o un servicio con respecto al otro. Tip número tres, revise los descuentos. Es muy importante que usted haga preguntas tan sencillas, tan elementales, pero que a mucha gente le da pena, como tiene descuento con algo, ¿cierto? O hay algún beneficio o cuál es el precio mínimo que me puede dar por eso. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos tarjetas que nos pueden ayudar a obtener un buen descuento o por participar en algún grupo o obtener el carnet de alguna entidad, pues me dan un descuento que puede ser muy valioso a la hora de tomar ese descuento, a la hora de tomar el producto o el servicio. Entonces, esos tres tips te los indico para que te ayuden en toda la vida empresarial que llevas, porque me han ayudado mucho a mí a trasegar en este camino, a hacer compras de verdad muy inteligentes, porque recuerden que el día de hoy estuvimos revisando las preguntas que nos debemos hacer antes de realizar una compra.